8, 4, 3, 2... Él mezcla la bachata, el pop, el reggaetón, el latin soul y todo lo convierte en un sabroso ritmo. Supimos de él a través de Daniel, uno de los niños de nuestra conversación que todas las semanas quería bailar el Chupi Chupi. Él es uno de los intérpretes de ese tema, colaboró en él. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Por primera vez aquí en Sábado Gigante está Eddie White. Eddie White está auspiciado por Starbucks. La primavera llegó y no importa si te gusta tu vanilla latte cremoso o caramel macchiato caliente frío porque está hecho solo para ti. Carolina, y eso no es todo, ¿no? Claro que no, porque Starbucks también puedes encontrar tu espresso favorito ya sea caliente o frío. Así es, está hecho para ti. Visita tu tienda más cercana hoy, Starbucks. ¡Aplauso para Eddie White que viene hoy día a presentarse en nuestro programa! Me contaba recién que se estaba peinando y se le cerró la puerta en la cabeza. Eso fue lo que pasó. Pero desde niño, este es un hombre que siempre le ha gustado la música. Fue en el año 2008, si no me equivoco, cuando comenzaste tu carrera de madera profesional. En ese tiempo ya te habías clavado varias cosas en la cara. Y ahí donde tú resides en tu país, Canadá, tenías 12 años y empezaste tu carrera. Y hay alguien muy importante que tú admiras mucho, que te quiere saludar antes de que yo comience a hablar contigo, Eric. Él se llama Álvaro Torres. Ahí está. Eric White, te saluda Álvaro Torres, deseándote muchísimos, muchísimos y grandes éxitos en esta carrera que acabas de empezar. La suerte es importante, pero más importante es la oportunidad y tú ya la tienes. Aprovechala al máximo, da lo mejor de ti cada día. Y te agradezco por haber escogido una de mis canciones más significativas, como lo es Reencuentro o Patria Querida, que es como el público la conoce. Así que, sin más, buena suerte y adelante, Eric White. Pues tú tenías en este material y hiciste Patria Querida, que es un tema de él. Y acabas de llegar de Europa, estuviste en Palma de Mallorca y me dijo María Elena que eres muy popular en Canadá. Sí, así mismo, Mítico. Desde los 12 años estoy en Canadá y bueno, es donde realmente he estado enfocando mi carrera. Eres cubano, ¿verdad? Soy cubano, sí. ¿Y estás haciendo como un ritmo nuevo? Sí, estoy mezclando de todo, un poco de bachata, un poco de... ¿Cómo se llama tu ritmo? No te sabría decir. Es una mezcla de todos, una mezcla de todos, para todo el público, para todo, ¿sabes? Para todas las edades. No, es para las edades más jóvenes especialmente, porque se llama bikini. Aquí está el aplauso para Eric White. Mira cómo lo hacemos. Este es el Dr. White. H. Perreco, tú sabes quién te canta. Eric White. Dale rico, mimi. Quítate el bikini. Vamos pa' la playa, toma tu martini. No tengas miedo que yo tengo piti-kini. ¿Cómo tú me gustas, chini? Dale rico, mimi. Quítate el bikini. Vamos pa' la playa, toma tu martini. No tengas miedo que yo tengo piti-kini. ¿Cómo tú me gustas, chini? Me tienes desquiciao, me tienes aporotao. Eres la única nena, el corazón me da pelao. Estoy alocao, debemos bailarlo pegado. Te doy lo que tú quieras, te vio el corte activado. Te doy lo que quieras, dale duro, morena. Canta mis encarderas, metí en mis encarderas. Eres pa' ya si me dices a nena. ¡Pum, pum, 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 pum! Dale rico, mimi. Quítate el bikini. Vamos pa' la playa, toma tu martini. No tengas miedo que yo tengo piti-kini. ¿Cómo tú me gustas, chini? Dale rico, mimi. Quítate el bikini. Vamos pa' la playa, toma tu martini. No tengas miedo que yo tengo piti-kini. ¿Cómo tú me gustas, chini? Yo soy tu vitamina, tú eres la mía. Con respeto y sin agua, que yo soy tu rey, mi vida querida. Que estás muy descida, por fin, dura la vida. Dame la oportunidad de disfrutar de tu herida. Deja que te quita el miro con poquita saliva. Que si ya sabes que eres explosiva. Dale rico, mimi. Quítate el bikini. Vamos pa' la playa, toma tu martini. No tengas miedo que yo tengo piti-kini. ¿Cómo tú me gustas, chini? Dale rico, mimi. Quítate el bikini. Vamos pa' la playa, toma tu martini. No tengas miedo que yo tengo piti-kini. ¿Cómo tú me gustas, chini? No, 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 mami, no te merecitas. No, 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 sabes que llegaron tus cantitas. No, 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 mami, no te merecitas. No, 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 sabes que llegaron tus cantitas. Esta es Candelaki. Roja interior sin el aski. Pa' que se vaya a la volaski. Tú vienes, yo me voy. ¿Cómo hacemos, mamaski? Es que soné de carne, mamaski. Tu me plantilina, mi china. Vámonos directo pa' la china Pa' que se bote la adrenalina Da mucho pecho en la cocina Dale rico, mimi, quita de bikini Vamos pa' la playa, comate un martini No tengas miedo que yo tengo buitiquini Como tú me gustas, chini Dale rico, mimi, quita de bikini Vamos pa' la playa, comate un martini No tengas miedo que yo tengo buitiquini Como tú me gustas, chini No, 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 no Mami, no te mereciste Bikini, Eddie Wade Presentado por Starbucks, Javier En efecto, Don Francisco, Starbucks con nosotros La primavera llegó y no importa si te gusta tu vanilla latte cremoso O caramel macchiato caliente o frío Porque está hecho solo para ti Además, visita Starbucks hoy y disfruta de tu expreso favorito Ya sea caliente o frío No importa si te gusta tu bebida favorita de Starbucks Caliente o frío, está hecho solo para ti Visita hoy Starbucks Vamos a seguir con gigante Don Francisco de vuelta ahí a su lado Muy bien Vamos a estar listos para la gran pelea Blue Demon Jr. Junto al polémico defensor de la ley anti-migrante Ahora sí, Blue Demon Jr. Se enfrenta a RJ Brewer Quien defiende a las leyes anti-migrantes Esperamos que Blue Demon lo destruya en el ring ¡Ya veremos! No tengas miedo, quieran me avante... ¡Gracias!